Se va a tratar un proyecto de declaración de autoría del diputado Marek Senin, en el cual se ve con agrado que el Poder Ejecutivo Provincial, a través del Ministerio de Seguridad de la Nación, coordinen la entrega de pistolas Taser para la seguridad en la provincia de Salta. No solamente la entrega de estas pistolas, sino también además la instrucción, porque es importante formar a nuestros oficiales para que puedan hacer el uso correcto de estas importantes herramientas para combatir el delito. ¿En algún momento se habló de esto con el gobierno provincial? Bueno, se ha mandado notas y se ha comunicado desde la propia Comisión de Seguridad con el Ministro de Seguridad, pero hasta la fecha no hemos obtenido respuesta. Esto lo que es, es una exhortación por parte del Poder Legislativo hacia el Poder Ejecutivo para que realice determinada acción. Así que esperamos que se tome nota, que realmente nos proveamos de nuevas herramientas modernas para combatir el delito, que cada vez ha aumentado más, por supuesto, en la provincia de Salta, pero al mismo tiempo cada vez tiene mayor tecnología. Es decir, los delincuentes tienen mayor tecnología, pero nuestras fuerzas policiales carecen de estas herramientas tan importantes y necesarias para combatir el delito. A nivel mundial está ampliamente distribuida su uso en casi todos los países del primer mundo, lo que sí creo que tiene que haber capacitación. Hace unos días veíamos en Buenos Aires como un grupo de policías atacaba sillazos, a una persona para poder mañatarla, y me parece que eso tiene que ver con la falta de herramientas. Entiendo que Nación pone un freno sobre no solamente el uso, sino también sobre la importación. Y bueno, habrá que dar el debate. Yo creo que tenemos que avanzar en eso y sobre todo dotar a las fuerzas de seguridad, como te digo, de herramientas que le permitan actuar en tiempo y en forma, sobre todo cuando la delincuencia parece estar aumentando. Lo que hemos visto también es que aumentó no solamente el delito, sino la forma de delito. Lo que vemos es que hay mayor violencia, mientras que antes eran estos motochorros que te arrebataban, hoy ya hay asalto a mano armada, alguna entradera, y me parece que eso es lo que tenemos que evitar.